¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Sean bienvenidos a un nuevo video de Maquinita mi gente Tenemos 20 créditos por aquí, 20 créditos por acá Y es muy poca plata, pero vamos a hacer un reto mi gente Yo tengo 10 dólares aquí y mi pana aquí, Chirapo, tiene 10 más Vamos a competir por 20 dólares, el que gana se lleva estos 20 dólares aquí Así que vamos a hacer esta competencia, dejaremos los 20 dólares por aquí para el ganador Así que, bueno, ahí están los 20 dólares, vamos a jugarle nosotros a ver qué tal ¿Quién empieza? ¿Todo yo? Ya, dale, empieza Vamos a ver Primer tiro, uno puede jugar de la forma que quiera Empieza ganando, ok, muy bien Uno elige si la cobra, si lo pasa, si lo dobla, como uno quiera Ya, yo voy en esta ocasión a jugar con campana y con naranja, así que vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle Nos quedamos un pasito mi gente, un pasito, pero tranquilos que esto recién comienza Ya, un tiro de 3 para nuestro amigo Chirapo, vamos a ver cómo le va Vamos, 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 vamos Uy, muchachos, ya me está temblando el bolsillo Al parecer voy a perder esos 10 dólares, no puede ser Me cobró los otros 15, tranquilos, anda poniéndolo mientras yo le puedo Vamos a darle, vamos a darle aquí A ver, yo voy a apostarle a este, este Y este Vamos con estos aquí, a ver si es que ya podemos ir ganando algo Miércoles mi gente, no le apostamos a esa A ver, vamos Chirapo, dale Mi gente, son 20 dólares, pues son 20 dólares Sé que estamos jugando con solo un dólar, pero son 20 latas, así que vamos a darle Dale Chirapo, dale 77, es hasta que alguien se quede sin dinero Nada, nada Vamos nosotros a jugarle Con este, este, esta Y esta, vamos a darle A ver, a ver, Chirapo le fue ahí, vamos a ver Casi, vamos nosotros Vamos nosotros mi gente, que sí se puede Sí se puede No Ay, muchachos, no puede ser, no puede ser A ver, dale, dale Chirapo, dale Que yo todavía no me rindo Sé que no voy ganando nada, pero en cualquier momento puedo ganarme algo A ver, vámosle aquí Vámosle a darle A este, campana, coco, naranja Y La manzana La manzana, vamos Vámosle ahí Vamos mi gente, 10 Vamos a pasarla, vamos a pasarla para tener 15 Ya vamos sobreviviendo por lo menos Dale Chirapo, dale Dale Chirapo, vamos, vamos, vamos mi gente Vamos que ahorita sí se puede Bien, vamos, vamos, vamos Vamos bien, vamos bien Mismo tiro Y doblo lo que me salga, mi gente Vamos a arriesgar un poco Ok, nada mal Vamos a doblar para el lado de acá No, por favor, recupera, 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 recupera Nada, mi gente Lo quedamos con 10 créditos nomás Pero no está nada mal Tranquilo que sí se puede No puede ser, Chirapo vuelva a ganar 10 Está difícil, está difícil Tiene una buena cantidad de dinero Vamos mi gente, vamos a Vamos a hacerla así Si sale cereza Son dos cerezas Y es algo Cuatro, vamos a doblarlo Para el lado de acá Bien mi gente Ocho, ocho Vamos a pasar para acá Hasta quedar con 10 Y esos tres Tres los doblamos Vamos para el lado de acá Bien mi gente Bien, bien, bien Vamos a pasar No, vamos a doblarlo otra vez Todo por el todo mi gente No No puede ser Bueno, dale, Chirapo Dale, dale Que todavía no me rindo yo Dale, Chirapo, dale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mi gente Cuidado Casi nos deja el chiro Nuestro amigo Chirapo Vamos a hacerle un tiro a todos A ver qué tal Vamos Ya, yo lo paso Lo paso Me quedo con cuatro Mal idea, mal idea Dale, Chirapo Dale Chirapo también tiro de cuatro Vamos a ver Bien mi gente, bien Me da oportunidad De seguir sobreviviendo Me da oportunidad De seguir sobreviviendo 20 dólares Serán míos Voy a apostarle Ni a cereza Ni a manzana Ninguna de las dos Le vamos a apostar Vamos a apostarle a sandía Vamos a apostarle a bar Vamos a apostarle a naranja Y vamos a apostarle a A campana Vamos con estos de ahí muchachos Que con estos de aquí Le vamos a ganar Mi gente Vamos a ver Vamos a ver Este tiro depende Quien gana Si lo pierdo Chirapo se lleva los 20 dólares Si me sale un bar Yo me los llevo Pase lo que pase Si me sale una Una de estas Tengo opción a doblarlo Para poder llevármelo Anda contando ¿Cuánto tienes ahí? 25 Son 25 monedas Vamos Vamos mi gente Vamos Lo perdimos Y bueno mi gente Hay que hacer Y ahí están Chirapo Posa ahí con tus 20 latas Chirapo ahí 20 dólares Para Chirapo muchachos Así que Esperamos que les haya gustado el video No olviden darle like No olviden suscribirse Y hasta la próxima amigos Chau chau Chau